Para prevenir el cáncer de mama, autoexplórate. Cada mes, revísate frente al espejo y busca cambios en tu piel. Toca tus senos y si sientes abultamientos, endurecimientos o algo inusual, acude con un especialista. Recuerda, detectar a tiempo el cáncer de mama puede salvarte la vida. Con salud, fuerte, Coahuila es.